Ja' 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 ya' ja' 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 Yo traigo la sangre león y dígate vengo la gata de Cham, yo no mirame qué nos hemos nacido con el do lo del micrófono. Ae, ae, ae. Yo traigo la sangre león y dígate vengo la gata de Cham. Y ahora mírame, hemos nacido con el don en el micrófono Ale, ale, ale Bueno, no te puse, tengo un plus, se llama Luz de la Fusión En cada canción yo plasmo flavor de champion Uno por cada en la mandíbula Malevolosa acabará tu bola, ajustémonos Poderoso, para dejarla caga una vez más Así que sácala, guácala, atrapa tu bola propia Sigamos creciendo el chile, pero si no es agua de copia Y me sorprende que se sorprenda, porque en la aceptación de votar yo vivo viola Con mi nena, con mi family, mi baby K.K.C.O. Viking, se elevan proporciones excepcionales Lo he de mi vida, dio de la música, en otras como profesionales Todo cambia tan rápido que susa Algunos están al nivel de Dios, me resulta Conmigo extraño, cuatico, ni se preguntan ¿Por qué solo hacerlo para obtener me gusta? La vida completa la he dedicado a vivir el rap En cada calle de los prados he dejado una historia y masa Paz por los que no están fuerza en el camino Aguante Guadalupe, cuida bien sus destinos Yo traigo la sangre león Y fíjate, vengo a la casa de Jean Pero mírame, rojero nacido con el don en el micrófono Yo traigo la sangre león y fíjate, vengo a la casa de Jean Pero mírame, rojero nacido con el don en el micrófono Yo quiero que te tengas tus malas intenciones ya no cuentan Mira con respeto, si respeto quieres recibir de vuelta Debes de saber que no es fácil ser Desenvolver lo que quieres obtener una y otra vez Mi paso es así, mis pulmones desean tomar el mástil Nadie dijo que sería gratis, menos si has dejado de ser ágil Mantente de pie, manténdose en su lugar Muestra orgullo y lealtad, códigos del rap Para los que verdaderamente viven lo real El ritmo, el oro y más warlock Indicaron que no te ponte la bala del juego No serán capaces de encontrar su vuelo El hip hop es la arma descarga en un duelo El nivel lo que entrego, más corazón que ego Revivo del fuego, como la vez que llego Dejo a sumar que luego se coronó en el cielo La sangre del guerrero yo lo llevo y no hay que no Yo traigo la sangre león y fíjate, vengo a la casa de Jean Pero mírame, lo que hemos nacido con el don del micrófono Yo traigo la sangre león y fíjate, vengo a la casa de Jean Pero mírame, lo que hemos nacido con el don del micrófono ¡Ae, ae, ae!